Las autoridades lograron dar con el rescate de cuatro niñas en una vivienda ubicada en la invasión Los Guasimales de la ciudad de Valledupar. Logramos con unidades de infancia y adolescencia rescatar cuatro menores que se encontraban en pésimas condiciones de salubridad y condiciones físicas lamentables en la invasión denominada Los Guasimales aquí en la ciudad de Valledupar. Según la policía, el rescate se logró gracias a una denuncia ciudadana en la que al llegar a la dirección suministrada se encuentran cuatro menores de edad en estado de abandono, encerradas y solas en una casa de ese sector. Adicionalmente estas niñas estaban en condiciones precarias en donde el riesgo para cada una de ellas era inminente en dicho lugar, debido a que se logró evidenciar malas conexiones eléctricas alrededor de toda la vivienda. Hacemos una invitación pública a toda la comunidad a que queramos a nuestros niños, a que los tratemos bien y no encontrarnos en estas lamentables condiciones que encontramos nuestros menores. Estas niñas fueron trasladadas hacia las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para restablecimiento de derechos e intervención, como lo establece la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia.